Amigos y patriotas, escuchen atentamente. Les traigo noticias importantes sobre el panorama político actual, así que agárrense fuerte a sus sillas y prepárense para la montaña rusa de la política estadounidense. Con o sin el señor Biden, los demócratas se encuentran en una situación complicada con la señora Kamala Harris. Es un hecho que en esta carrera tumultuosa del 2024, si el presidente Biden decide retirarse, Harris permanece en escena. Los demócratas se enfrentan a un dilema. Simplemente no pueden encontrar un reemplazo para Biden que no sea Harris. Su base de apoyo es estrecha y su identidad política está tan arraigada que sería arriesgado ignorar a Harris y fracturar la coalición. Además, el tiempo apremia y el proceso para cambiar de candidato es complicado. Esto significa que, por ahora, Biden se queda y Harris es el plan de respaldo que permanece en pie. En medio de esta confusión, solo Biden y Donald Trump parecen ansiosos por una revancha. Sin embargo, incluso con sus nominaciones aseguradas, ambos siguen enfrentando una oposición significativa. En las recientes primarias en Wisconsin, Trump obtuvo una gran victoria con el 79% de los votos, mientras que Biden logró el 88.6%, pero con un considerable 8.3% para no instruidos y el candidato Dean Phillips con el 3%. De acuerdo con las encuestas recientes, Trump lidera con un 46.2% en una carrera directa, mientras que Biden apenas supera el 40.1% en una competencia más amplia. Estas cifras son preocupantes, especialmente para un titular, ya que históricamente los titulares suelen liderar y ganar las elecciones. Solo cuatro presidentes electos han perdido la reelección en el último siglo. Es comprensible que algunos demócratas estén pidiendo un reemplazo para Biden en la fórmula electoral. Sin embargo, el problema es que no tienen una alternativa viable. Históricamente, cuando un titular elegible para la reelección no se postula, su vicepresidente generalmente lo reemplaza, como sucedió con Lyndon Johnson en 1968, y Hubert Humphrey, considerando la importancia de la demografía en la política actual. Es relevante destacar que Harris, como mujer y perteneciente a una minoría, cuenta con un gran respaldo entre los votantes demócratas. Su experiencia y su interés previo en la presidencia la convierten en una opción difícil de ignorar. Sin embargo, es importante reconocer que Harris ha enfrentado críticas y no ha logrado destacar como vicepresidenta. Aunque su nominación fue vista con entusiasmo, su desempeño ha sido decepcionante para muchos. Con un índice de favorabilidad más bajo que Trump o Biden, Harris enfrenta desafíos significativos. A pesar de esto, los demócratas se encuentran estancados con ella, ya que no tienen una alternativa mejor. En resumen, los demócratas se ven obligados a mantener a Harris en la ecuación política actual, lo que significa que también están atrapados con Biden. Esta situación presenta desafíos importantes para el futuro del partido y el panorama político de Estados Unidos. Así que, amigos y patriotas, manténganse atentos a estos desarrollos post y sigan apoyando a sus candidatos con confianza en estos tiempos difíciles para nuestra nación.